Los sueños de la bella durmiente y Rita son las obras con las que la compañía Marionetas de la Esquina presenta una nueva temporada a partir del 12 de marzo del presente año en la titería Casa de las Marionetas. Realizado por la dramaturga Amaranta Leiva y bajo la dirección de la titiritera Lourdes Pérez Gay, Rita es una puesta en escena que además de ser estrenada en este espacio, es un tema visto desde la perspectiva de los niños. Toca un tema actual de niños que viven solos en sus casas mientras sus padres trabajan todo el día y hay otro, por el otro lado hay niños que lo tienen todo y que están totalmente sobreprotegidos, pero sobre todo porque es un tema tratado desde el punto de vista de los niños. Mencionó que este espectáculo teatral puede servir como un lazo para unir más a los padres con sus hijos. Lo que nosotros hacemos es lo que llamamos un teatro familiar, hablamos a los niños y hablamos a los padres y creo que además provocamos que puedan tener una conversación al final los niños con sus dudas y los padres con sus certezas. Finalmente destacó la importancia de cultivar empatía en los niños mediante el fomento del arte vivo, como la música, el teatro y la danza. La importancia es que el niño desarrolla al estar en un espectáculo en el que está acompañado de muchísima gente, la empatía, el don de la empatía, la capacidad de ponerse en los zapatos del que tiene enfrente. Con información de Juan Carlos Castellanos y Erick Gómez e imágenes de Raúl Monroy. Notimex. ¡Mamá! 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 ¡Mamá!